Piel normal características La piel es lisa, uniforme y mate, tus poros son pequeños y cerrados y, además, nunca tienes puntos negros ni granos. Cuidados. Lo mejor es que te limpies la piel antes de acostarte, y la hidrates con una crema que no sea muy agresiva, que contenga una proporción similar de agua y emolientes, sustancias para suavizar la piel y restaurar su contenido graso, piel seca características. La piel es fina, con zonas resecas y escamadas, no tienes poros y suele presentar de vez en cuando granitos o puntos negros pero muy dispersos. Cuidados. Conviene que bebas mucha agua, que apliques siempre una crema nutritiva antes de acostarte, y una hidratante específica para pieles secas por la mañana. Piel grasa características La piel presenta muchos brillos. Generalmente suele presentar poros abiertos y dilatados, además de granitos y puntos negros, al tacto es un poco grasienta. Cuidados. Para lucir una piel más limpia y sana, tendrás que mantener unos cuidados extremos a la hora de limpiar e hidratar el rostro. Utiliza productos adaptados a este tipo de piel. Libres de aceite y ricos en agua, para evitar la acumulación de grasa e impurezas. Piel mixta características La piel presenta brillos en la frente, nariz y barbilla, zona T, y una textura mate en el resto del rostro. Pero, generalmente, los poros solo son visibles en las partes grasas, donde suelen aparecer los antiestéticos granitos y puntos negros. Al tacto, este tipo de pieles son en algunas zonas suaves y en otras secas y deshidratadas. Cuidados. Si es este tu caso, debes escoger productos específicos para pieles mixtas, de acción combinada. Que hidraten aportando agua en las zonas más secas, sin acumular lípidos en las más grasas. Cuidados. Gracias.